En estas fechas, el clima y en general todo el ambiente cambia gracias a la llegada del otoño y obviamente a festividades como son Halloween y el Día de Muertos y se hacen presentes colores como el naranja, amarillo, morado y por supuesto el negro. Así pues, también nosotros nos disfrazamos el 31 de octubre y nos maquillamos como catrines o catrinas el Día de Muertos. Pero parece que nosotros no somos los únicos que cambian o que se disfrazan para estar acordes a estas fechas. El día de hoy te traigo algunos animales que parecen haberse disfrazado para estar acordes a esta época del año o algo así le pondré el título. Esqueleto de panda marino Mejor conocidos como acidiceos o acidias, son animales marinos que pues son césiles y forman una clase llamada acidicea. Están presentes en todos los mares del mundo y existen alrededor de 2.300 especies. Estos animales como les digo son césiles ya que viven fijos pues a las rocas y se alimentan mediante filtración. Esta especie que estamos viendo en estos momentos como les digo se llama esqueleto de panda marino, su nombre común y destaca de otras especies pues porque posee una peculiar forma de esqueleto la cual simplemente es pues un adorno y aunque parecía que tiene un esqueleto de verdad pues como les digo es simplemente un adorno ya que estos animales no poseen un esqueleto pues óseo como nosotros lo tenemos o cualquier otro cordado si no mal recuerdo. Y bueno literalmente parecen que fueron sacados de una película de Tim Burton o del extraño mundo de Jack. Y bueno para que tengamos un poquito más de información sobre estos animales, estos dos animales poseen dos formas. Una forma adulta que será una forma césil y una forma móvil que será la forma de larva y será pues la forma juvenil por así decirlo. Estas les servirán pues para desplazarse a otros lugares y poder colonizarlos. Cabeza de dragón Dracocephalum ruchiana Aquí estoy haciendo trampa porque pues se supone que tenemos que revisar animales como dice el título ¿verdad? Pero es inevitable no meter esta planta ya que cuando se seca aparecen estos pequeños cráneos que se supone que parecen cabezas de dragón de aquí su nombre común pero la verdad es que a mi parecer, a mi punto de vista, estos parecen más cráneos humanos que un pues esqueleto o cráneo de dragón. Bueno estas son plantas que tienen flores muy bonitas y crecen anualmente o sea que viven un año en vida silvestre y después se secan o mueren mejor dicho y cuando se mueren o se secan aparecerán estos pequeños cráneos que son los que contienen sus semillas. Estas plantas son originarias del hemisferio pues norte y pues son muy abundantes en Europa y en España se supone que también son muy abundantes y que se utilizan como pues flores ornamentales. Pulpo Vampiro Vampiro Tautis Infernalis o mejor conocido como Pulpo Vampiro ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Te preguntarás ¿por qué ese nombre verdad? Bueno, número uno no andes comiendo ansias y comencemos desde el principio. Pues por donde más vamos a comenzar. Cuando son pequeños estos animales parecen unos pequeños fantasmitas. Este animal es un pequeño cefalópodo de aguas profundas y su principal pues característica es por... Y por la que entra en este top es porque pues como les digo cuando son pequeños parecen unas pequeñas fantasmitas y son adorables la verdad. Y cuando son adultos parecen unas criaturas pues sacadas del división sin infierno ya que pues se torna de un color rojizo y sus tentáculos están unidos con una especie de capa hecha de piel. Sus tentáculos están llenos de pequeñas espinas las cuales pues le sirven para atrapar a sus presas. De aquí pues su nombre pues común por así decirlo pulpo vampiro ya que cuando son adultos si parecen estas criaturas aterradoras. Aunque su aspecto pues es muy intimidante la realidad es que pues no representan ninguna amenaza para el ser humano a menos que midas este 15 centímetros. Ya que estos animales apenas miden pues 30 centímetros de largo así que poco o nada te puede hacer un animal que tenga 30 centímetros. Aparte de que vive en aguas super profundas. Cangrejo Halloween. Este no está nada disimulado. El Hercanicus quadratus mejor conocido como Cangrejo Halloween por sus llamativos colores que son naranja, negro y morado. Son cangrejos que se distribuyen desde las costas mexicanas hasta las costas peruanas. O sea por todas las costas del pacífico y me parece que son mucho más este pues numerosos en centroamérica. Por sus llamativos colores son muy populares como mascotas. Y por cierto si quieres tener uno de estos y lo quieres muy 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 colorido. Consíguete una hembra ya que estas son mucho más coloridas que los machos. Y estos últimos en lugar de tener las patas naranjas las tendrán de un color mucho más rojizo. Son cangrejos pues de una de un tamaño medio ya que su caparazón tiene apenas 5 centímetros de longitud. Su alimentación pues es omnívora ya que se pueden alimentar de diferentes pues algas y algunas otras plantas. Y pues de pequeños animales. E incluso en vida silvestre pues llegan a ser carroñeros. Y son una muy buena pues mascota exótica por así decirlo ya que su longevidad es este pues muy decente ya que llegan a vivir hasta 10 años. Cangrejo vampiro. Pero si el cangrejo anterior te parece muy bonito y lo que tú quieres es algo más impresionante, algo más agresivo a la vista. Entonces el cangrejo vampiro es para ti. Este es el nombre común que se le conoce a pues algunas especies del género geoserma. Las cuales en estos últimos años también se han popularizado como mascotas. Y la verdad es que son muy llamativos ya que poseen colores como el morado y el rojo en combinación con colores negros y amarillentos. Sus ojos son completamente amarillos en algunas especies y parece que están siempre enojados. Así que literalmente este pues cangrejito me pareció mucho más bonito y llamativo que el anterior. Aunque el otro tenga los colores representativos del Halloween. Araña Joker. Así se le conoce a una nueva especie de araña recientemente descubierta literalmente en este año. L'Oredia Phoenix es el nombre científico que se le dio a esta araña. Y fue bautizada así en honor al actor Joaquin Phoenix por su interpretación en la película Joker de 2019. Ya que la coloración de esta araña es muy parecida al maquillaje utilizado en esta última interpretación del personaje de DC. Así que pues a los científicos les hizo muy buena idea nombrar a esta araña en honor a pues al actor que lo interpretó ¿no? El poner nombres científicos en honor a famosos pues no es una práctica poco común. En realidad es una práctica muy extendida. Y así que existen muchísimos animales que pues fueron nombrados en honor a famosos. Próximamente haré un video pues hablando de este tema. Así que si no te quieres perder este video ni pues ningún contenido próximo. Te invito a que te suscribas a este canal y me sigas en mis redes sociales las cuales te las dejo en los comentarios. Falsa coral fase Halloween. Y por último pero no menos importante tenemos a la Lapropentis triangulum. Mejor conocida como falsa coral. Esta serpiente ya es muy popular como animal de compañía. Y gracias pues a esto y al igual que las pitones bola ya existen muchísimas fases. Aunque pues no tantas como las pitones bola. Literalmente las pitones bola tienen miles de fases. Tienen más fases que Goku de Dragon Ball. Una de estas fases que presenta pues la falsa coral se le conoce como Halloween. Ya que sus colores principales son el negro y el otro color principal o dominante en sus anillos es el amarillo o naranja. Y gracias a estos colores que obviamente son super representativos del Halloween. Se le conoce a esta serpiente como falsa coral fase Halloween. Somos super creativos poniéndoles nombres a las finchas fases de los animales en serio. Y bueno este es el último animal que revisaremos hoy. Si conoces a algún otro animal que parece haberse disfrazado para Halloween. Haznoslo saber en los comentarios. Que sean animales con estas características. Que sean bonitos, que parecen fantasmitas. O que tengan los colores representativos del Halloween o del Día de Muertos. Ya que pues si existen muchísimos otros animales que son aterradores. Y pues este es el siguiente video que subiré. Animales aterradores. Pero bueno este sin más por el día de hoy me despido. Les deseo una feliz víspera de Halloween. Aunque pues falten todavía como 10 días para Halloween. ¡Suscríbete al canal!